¿Necesitas recuperar tus archivos en tu laptop o en tu PC o en tu disco duro externo o USB o un micro SD u otro? por formateo o borrado accidental o partición perdida, datos corruptos, virus, etc. y quieres recuperar diferentes tipos de archivos como documentos, Word, Excel, Point, PDF, incluyendo fotos, videos, audios u otro pues entonces quédate viendo este video desde el principio hasta el final y desea las gracias por ver este video y ya sabes si al final de ver este video tienes alguna duda pues comenta en la parte de los comentarios y para mí sería un placer responderte a la vez les dejo más métodos de recuperación en la descripción de este video bien, empecemos como este método lo vamos a hacer a través de un software así que como primer paso hay que descargar el software el link de la descarga les dejo en la descripción de este video para descargar pues tenemos que ir a esa página en la página oficial del software le damos en descarga gratuita bien, aquí ya descargué el software así que procedo a instalar este software de recuperación que es muy fácil de usar y con cuanto solo unos tres simples pasos pues ya ustedes podrán recuperar sus archivos en su PC o cualquier otra memoria para instalarlo le damos doble clic sobre el software cuando les aparezca una ventana de la que en una opción sí y no ustedes le dan en sí aquí le damos en instalar y nuestro software ya se empezó a instalar esperemos a que se instale a que llegue al 100% ya se instaló nuestro software así que yo aquí le doy en iniciar bien, esa es la interfaz de nuestro software así que aquí dice seleccione una ubicación para comenzar a recuperar datos yo aquí tengo conectado un Mio ICB con el nombre de Roberto Robert Pen de casi 8 GB y también tengo mi disco local C y mi otra partición así que también aquí dice ubicación común, escritorio, papelera de reciclaje, seleccionar la carpeta o recuperación avanzada, recuperar datos de un sistema fallado en este caso, en este ejemplo yo les voy a enseñar a recuperar archivos en una memoria USB que sería mi USB así que si, pero si ustedes quieren, necesitan recuperar sus archivos perdidos desde el disco local C pues tienen que seleccionar la opción de disco local C o en alguna partición si tienen alguna partición, entonces también les va a aparecer por esta parte y tendrían que seleccionar la partición donde quieren recuperar sus archivos en donde tenían sus archivos y que ya no tienen ahora entonces si necesitan recuperar, pues seleccionen la partición correspondiente y si los archivos que quieren recuperar estaban en escritorio entonces seleccionen escritorio si ya estaban en la papelera de reciclaje o si se los borraron definitivamente pues seleccionen la opción de papelera de reciclaje o en seleccionar la carpeta o si su sistema tiene algún fallo pues entonces sería deseleccionar la opción reparación avanzada, recuperar datos de un sistema fallado yo en este caso, de ejemplo, así que les voy a enseñar con mi USB yo en mi USB ahora no tengo nada por ejemplo, les voy a enseñar ven, como pueden ver aquí dice esta carpeta está vacía entonces yo aquí voy a seleccionar mi USB y le doy en empezar bien, el software bueno, como ustedes pueden ver pues ya el software ya va recuperando en tan solo 2, 3 segundos ya va recuperando más de 3,000 archivos esperemos a que llegue al 100% bien, aquí el software dice escaneado completado 3,319 archivos se han encontrado si no encuentran los archivos perdidos intenta escanear profundo bueno, aquí ya como podemos ver en tan solo unos minutos pues este software me recuperó miles de archivos que ya no tenía en mi USB como ustedes pudieron ver pues mi USB ya estaba vacío pero ahora recuperó este software gracias a este software pues me recuperó bastantes archivos de diferentes formatos desde documentos documentos, música software hacer archivos comprimidos RAR etcétera aquí aquí podemos ver pues me recuperó bastantes documentos bueno diferentes tipos de archivos y ahora ya solo me queda escoger cual quiero recuperar todavía así que voy a crear una carpeta aquí voy a tener mis archivos recuperados mis archivos recuperados voy a recuperar un archivo de mi USB voy a seleccionar este este documento de Word a modo de ejemplo ya seleccioné aquí aquí así que ya solo me quedaría darle clic en recuperar bueno aquí dice actualizar la versión para recuperar tus valiosos datos bien así que aquí me pide que compre el software o que me registre si ya cuento con la licencia bueno yo ya tengo la licencia de este software así que ingreso mi licencia le doy en registrarse tu correo electrónico bueno y ahora le doy en registrarse listo aquí dice registro exitoso licencia activada bueno yo aquí ya ingresé mis datos de la licencia así que ya tengo activado el software bueno ahora sí aquí dice selecciono una ruta para guardar los archivos recuperados no restable los archivos a la partición donde se pierden bueno yo aquí lo voy a usar bueno aquí voy a seleccionar la carpeta que he acabado de crear donde quiero recuperar mi archivo recuperado que sería en esta carpeta y aquí está y ahora sí le doy en recuperar recuperación completada como ustedes pueden ver ya recupere mi archivo aquí puedo dar en ver recuperados o bien le abro nuevamente esta carpeta y como ustedes pueden ver ya tengo ya tengo mi documento Word aquí recuperado totalmente recuperado que ya no tenía en mi USB pero gracias a ese software pude recuperar ese documento todavía y este es nada más a modo de ejemplo y solo recupero y recuperé ese también podría recuperar otro porque aquí me recupero miles de archivos pero aquí solo voy a bueno esta imagen en PNG voy a hacer voy a recuperar esa imagen voy a recuperar y como pueden ver ya me recuperé esa imagen también también puedo verlo desde aquí perdón ese es el documento y la imagen aquí debería de ser ahí está la imagen y como ustedes pueden ver por ejemplo voy a restaurar voy a recuperar también uno de esos audios voy a recuperar un audio recuperar recuperar y listo ya me recupero también entro nuevamente aquí voy a enter y listo ya tengo el audio también recuperado totalmente recuperado y como pudieron ver fue de una manera muy rápida y fácil así que les recomiendo bastante este software porque es muy bueno así que esto fue el video tutorial de hoy ah y por último les comparto un código de descuento del 30% para comprar este software el código de descuento es el que están viendo en pantalla y como si ya vieron yo ya tengo la licencia y es un software que si funciona siempre y cuando antes de adquirir el software les recomiendo ver en vista previa si les recupero si vieron sus archivos recuperados aquí entonces proceden a comprarlo de lo contrario pues no así para que no no tengan problema más adelante así que les recomiendo eso así que aprovechen este código de descuento del 30% así que aprovechen a comprar este software que es un software muy bueno les invito a suscribirse y activar la campanita para estar atentos a nuevos métodos de recuperación también suscribirse en mi blog y seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales para ver contenidos premium solo para mis seguidores por Tecnology Job 1 Roberto Ben